¿Qué va a beneficiar o que pueda afectar esto a los comercios locales? Bueno, al final de cuentas el tema de cambiar a semáforo verde lo que nos indica es que ya podemos tener un aforo del 100% Déjame quito esto Ya tenemos un aforo del 100% dentro de nuestros comercios Por lo tanto seguramente podrá beneficiar un poquito al comercio Al poder tener mucho más gente dentro de sus establecimientos Y poder generar un poco más de ventas Sin embargo, todos sabemos que probablemente no tenemos todavía la certeza De que nuestra pandemia haya ya desaparecido Y que aunque ya no tenemos tantas defunciones ni tantos contagios comunitarios Realmente todavía pueden seguirse dando Entonces lo que no queremos es que esto pueda generar un rebrote Hay que recordar que hace un año el tema del buen fin regeneró un rebrote que nos perjudicó en enero Entonces hay que buscar de alguna manera crear conciencia Para que no tengamos nuevamente un problema posterior Que termine cerrándonos nuevamente los negocios O que nos regrese a un semáforo naranja o rojo Como fue el año pasado Y que al final de cuentas terminó perjudicando más de lo que nos ayudó ¿Qué llamado hacerle a los comercios? Porque luego lamentablemente hay gente que ya no quiere usar el cubrebocas O que pareciera que van a entender que el semáforo verde es que ya se acabó esto Hay que recordar que el semáforo verde lo que nos dice es el número de camas de hospital Que tenemos disponibles para atender a las personas que se contagien de COVID Por lo tanto el hecho que estemos en verde no significa que ya no exista la pandemia Hay que recordar que esto llegó para quedarse Y que tenemos que obligatoriamente cuidar nuestra salud No hay de otra Y yo creo que si no queremos volver a tener un problema Como el que tuvimos este año a principios Con un repunto y un rebrote muy importante Con las defunciones que se dieron en enero Tenemos que volver a ser conscientes de que no podemos tener aglomeraciones Tan fuertes como las que tuvimos al principio del año Y que bueno, siempre buscar que los protocolos se sigan cumpliendo Lavado de manos, el uso del gel, el cubrebocas Y bueno, creo que es muy importante el hecho De que aunque el gobierno estatal ya es el que está revisando Cuáles son las estadísticas reales de cómo va la pandemia Nosotros como comercio somos los que sufrimos las consecuencias Por lo tanto, sí es importante que todo mundo siga cumpliendo con estos protocolos Para no volver a este problema que comentamos Gracias Gracias